miren cuál era la falla de este microondas prendía agarraba todo pero no calentaba pero ojo con este tema diferente no calienta y no prende el ventilador al mismo tiempo o sea no calienta ni prende el ventilador pero aquí sigue contando de que va retrocediendo el tiempo entonces está trabajando de allá entonces aquí lo que se había dañado era el micro suite de abajo como lo supe pues simplemente lo desconecte desconecte las dos puntas las uní pero con la puerta cerrada lo conectas y ya va a empezar a trabajar ahí te vas a dar cuenta que nada más es el micro suite entonces hay que cambiarlo porque porque no puede trabajar ese punto con el en medio entonces al momento de que abras tú la puerta va a trabajar los dos y pueden hacer corto entonces tiene que ser para probarlo así tendría que ser con la puerta cerrada porque en algunos no hay problema pero en algunos otros si hay problema entonces para evitar ese tipo de problemas así lo pruebas con la puerta cerrada y no hay problema y ya después ya hay que cambiarlo y ya estaría ahí solucionado el problema